¿Cómo podemos entender lo que es esta nueva época de servicio, de trabajo? Yo hace rato platicaba con una persona y le decía que no veía a otros gobernadores, exgobernadores, siendo presidentes municipales de su municipio. Pero Samuel ha hecho esto, ¿a qué se debe? ¿Cómo vemos estos tiempos que estamos viviendo en política? Son tiempos espléndidos. ¿Cuál es la espléndidez para Samuel Ocaña? Que tenemos el disfrute total de la libertad. Tenemos abierto de par en par. La posibilidad de hablar, de pensar en voz alta, de expresar lo que deseamos con esa entera libertad. El disfrute de la libertad permite hacer a los individuos ser creativos, ser laboriosos, ser imaginativos. Por eso tenemos garantizado el desarrollo social, económico, político, cultural. Precisamente porque la sociedad se dispone abiertamente a hacer lo que a alguien le conviene. Detalle nada más. El ajedrez político. Nada. ¿Quedamos con eso? Nada. Bueno, un saludo para los amigos. Nada. Muy bien.